Hola foodies, mi nombre es Anita Belén, soy chef pastelera grabada en Le Cordon Bleu de Madrid. Hace aproximadamente 5 años empecé un blog donde comparto tips, consejos y recetas con una comunidad muy grande de foodies. Actualmente somos más de 100.000 seguidores entre Instagram y Facebook. He tenido la oportunidad de cocinar en la televisión, de participar en programas gastronómicos muy importantes y de conocerlos a ustedes en mis talleres presenciales o ahora en los talleres online. Y ahora estoy lista para dar el siguiente paso y para hacerlo necesito de tu ayuda. Este año me he dedicado a escribir mi primer libro. Se trata de una recopilación de las 80 recetas que todo foodie debe dominar para convertirse en un pastelero super pro. Mi libro se llamará Sugar Mama. Es un libro ideal para reconciliar a nuestra generación con la cocina, porque no importa cuál sea tu nivel, si eres principiante, intermedio o avanzado, te va a ayudar o a acercarte o a mejorar tu técnica. Las 80 recetas de Sugar Mama ya están escritas y están fotografiadas. Para poder llegar a la última instancia y que el libro llegue a ti, necesitamos de tu ayuda. Y por eso estamos haciendo esta vaca. Ingresa a la página web y conoce los 4 planes de recompensas que tenemos para ti de acuerdo a tu aporte. Esperamos llegar super pronto a esta vaca. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!